La imagen de Daila, este pequeño que está luchando por su vida, ¿no? Y que decíamos en el comienzo del programa, que lejos está él y toda su familia de a lo mejor lo que se está hablando por estos días, el tema del dólar, de la disparada, del dólar a 47, del dólar a 58. Si lo que está en juego es su salud. Si el problema que tiene esta familia es tratar de que este pequeño de 6 años mejore. A veces es bueno mostrar por dónde pasa la vida en estas cuestiones que son sin lugar a dudas importantes. Estas son las cosas importantes. La historia de este pequeño enfermo tiene un tumor en el estómago, lo tienen que operar, lo tienen que operar casi de urgencia. Necesitan en el infantil municipal, nada más y nada menos, que un bisturí, que se llama bisturí armónico, que es un instrumento de absoluta precisión para hacer este tipo de operación. Y no lo tienen, y ya le han manifestado que no lo van a poder comprar, que no lo van a poder conseguir. La desesperación de la familia Peralta crece. Hablamos con el papá. Bueno, mi hijo está internado, se le descubrió un neuroblastoma de alto riesgo, hace 4 años, de los años de edad. Y bueno, él tiene 6 años ahora, y bueno, fue operado, ha hecho quimio. Cuando se operó, se había curado, a los 2 años le volvió la enfermedad. Le volvieron a empezar a hacer quimio acá, bueno, las quimio no están dándose su resultado. Se trata del pequeño Dylan, por quien está luchando su papá, quien se siente agradecido por la calidad profesional de los médicos del hospital infantil, aunque no deja de asegurar que faltan insumos inclusive para la quimioterapia. Tardiamente, porque yo he tenido que ir al hospital oncológico que está atrás del hospital de niños, a reclamar varias veces, porque decían que los mandaban, y acá en farmacia no llegaban, no estaban los medicamentos, las quimios. Y así otros niños también, yo me he enterado de acá, que hay otros niños que llegan tarde de las quimios acá. En el caso de su hijito Dylan, la quimio no dio resultado. Los médicos ofrecen una alternativa para lo cual necesitan un bisturí especial que tampoco hay. Sin embargo, la única esperanza es esa intervención quirúrgica. Que el área del doctor va, con el grupo de gente de él, y bueno, el cual ha pedido un instrumental, que dentro de ese instrumental está un bisturí armónico, que es lo que yo tengo entendido que me han dicho ellos. Bueno, ese material es el que estoy esperando de la semana pasada, que está pedido. ¿Qué se trata ese bisturí? Ese bisturí, a lo que yo tengo entendido, va cortando y va sellando los vasos sanguíneos, para que no haya sangrado y corra menos riesgo de la operación, que sea menos riesgosa. ¿Los médicos hablaron de plazo? En esta semana tiene que ser operado, me dijeron a mí, lo más rápido posible, porque el tumor, al no responder la quimio, el tumor sigue avanzando, no espera a nadie. La enfermedad de él sigue avanzando y mientras más avance, más riesgosa es para su vida. O sea, que concretamente este es un pedido a las autoridades, ya trascendiendo inclusive la municipal, ¿no? Para que pongan el dinero que hace falta. Sí, a quien sea que le corresponde, a quien le completa, es para él el pedido, por supuesto. Si está en peligro la vida de mi hijo.